Es entonces utópico encontrar a uno entre todos los hombres que en el poscoito se guarde los nombres de todas las damas que se ha echado ya. Sí, es entonces utópico encontrar a uno entre todos los hombres que en el poscoito se guarde los nombres de todas las damas que se ha echado ya. Alguna vez soñé con arrecifes, a orillas del desierto vigilantes, captase los rostros como navegantes de roca pura y duras cicatrices. Haciéndose a la mar color dorado, los bizarpar partió rumbo a la nada. Coyotes y camellos ya nadaban, haciendo compañía a aquellos barcos. Tal vez es su delirio, soñar y estar burlando lo prohibido. Tal vez es su delirio, soñar y estar burlando lo prohibido. El sol en la cascada de sus barbas, cual viejo cascarrabia solitario. No era más que un pobre atormentado, cascado cascabelte viboreaba. Alguna vez soñé con el oleaje, de las arenas de tu piel de tigre. Espero en el instante en que rugiste, me hayas recordado al despertarte. Tal vez es su delirio, soñar y estar burlando lo prohibido. Me hayas recordado al despertarte. Me hayas recordado al despertarte.